¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Voces, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Le invitamos a que nos acompañe. Vamos a hablar de la tendinitis. ¿De qué se trata? ¿Qué es todo este asunto? Por eso le invito a que nos acompañe. Mi nombre es Guillermo Correa y como siempre le agradezco el que nos acompañe. En esta barra de contenidos que tenemos precisamente pensando en todos ustedes para conocer una serie de temas que pueden ser útiles. Hoy aquí en Voces, Personas con Discapacidad, tengo el gusto de platicar con el Dr. Adán Viveros Amador. Él es especialista en medicina física y rehabilitación y también es subdirector de rehabilitación del sistema DIF Morelos. Doctor, gracias como siempre por tu disposición de venir a platicar con todos nosotros. Y hoy un tema muy interesante y particularmente lo llegamos a relacionar con los deportes, pero sabemos que es muy amplio cuando se llega a padecer de esto. Hablemos de la tendinitis, la prevención y tratamiento. Y para dar precisamente un contexto a nuestro tema, primero, ¿esta es una enfermedad reumática, doctor? Bien, pues antes que nada, gracias por la invitación, Guillermo, nuevamente. Como tal no se define una enfermedad, sino más bien una sintomatología que puede ser causada por diferentes alteraciones o diferentes daños generados en el organismo. Y en este caso, bueno, pues las enfermedades reumatológicas también tienen que ver más que con una enfermedad propiamente, como una consecuencia de una patología reumatológica. Y de ahí ya se determina si es algo crónico o cómo es que las llegan ustedes a establecer. Sí, pues hay que hacer una diferenciación. En este caso, las enfermedades reumatológicas, pues siendo la más importante, la artritis reumatoide, que es la que más conocemos en el adulto y que también se puede presentar en niños, la artritis reumatoide juvenil. Bueno, ellas o este tipo de enfermedades muy complejas, pues no solamente afecta a lo que son los tendones, como en este caso, sino que también puede afectar algunas otras estructuras como son la piel, como son el hígado, los riñones, incluso la parte vascular. Entonces, sí podemos decir que esta es una serie o una similánea de patologías que se tienen que encuadrar en otro contexto, no tanto como una enfermedad reumatológica. Es decir, las tendinitis se pueden presentar en jóvenes, en adultos, en niños, independientemente de que tengan alguna enfermedad reumatológica. Ya. Aunque las enfermedades reumatológicas también pueden presentar como síntoma este tipo de problemas. ¿Qué es la tendinitis ahora sí, doctor? Bien, la tendinitis es una alteración que surge en los tendones. Y para esto, bueno, tenemos que explicar qué es un tendón. El tendón es una estructura que está ligada directamente a lo que es el músculo y es la que va a servir de puente y la que va a unir al hueso. Es decir, tenemos el músculo en la parte distal, en los extremos tenemos lo que llamamos tendones que se van a unir al hueso. Estas estructuras son las que en algún momento dado por la repetición, por el ejercicio o por el daño, van a generar un proceso de dolor. Sí. Cuando se hacen estudios desde el punto de vista histológicos, es decir, que se llevan a un laboratorio y checamos que el tendón, cómo ha estado dañado por el traumatismo, por la repetición, vemos que no existen procesos de inflamación. De ahí es que el término tendinitis actualmente en otros países como en Europa ya no se le denomina tanto así, sino se dice que es una tendinopatía, es decir, una enfermedad o una alteración del tendón que no necesariamente tiene que estar inflamado. Es decir, cuando nosotros ponemos como médicos o en el área médica, esta parte del itis quiere decir inflamación. Sin embargo, el tendón dentro de los estudios que se han visto, como te comentaba, no necesariamente está inflamado. Por eso es que actualmente se le puede decir como una tendinopatía. Es decir, puede sufrir otro tipo de daños. Así es. De acuerdo a lo que ustedes han revisado. El tendón es prácticamente que la liga, son como ligas que permiten este tipo de flexibilidad, de movilidad. Sí, así es. Realmente es una especie de liga, aunque el ligamento tiene una estructura muy parecida, pero en este caso los ligamentos van a unir hueso con hueso. Que no hay que confundir el tendón con el ligamento. Así es. Por ejemplo, en la rodilla tenemos los ligamentos cruzados que van a unir lo que es la tibia propiamente con el fémur y que son cruzados y que van a ir hueso a hueso. En este caso el tendón lo que hace es unir, por ejemplo, el músculo del bíceps, se va a unir con la parte anterior de lo que es el húmero, ¿verdad? Y en esa inserción, en esa parte existe lo que es el tendón. El tendón es una estructura parecida a una liga que no va a tener vascularidad. Es una complejidad importante, quiere decir que no le llega sangre al tendón y se nutre a través de difusión, a través de ciertas sustancias que le llegan por algunos vasos, pero no directamente por arterias o venas. Entonces, de ahí su complejidad en cuanto a su nutrición y obviamente si no se nutre tan directamente, su reparación es más difícil. Y ahí es que también las tendinopatías son un poco complicadas de tratar, como lo vamos a ver más adelante. Hay algo muy importante que acabas de citar, doctor. El tendón normalmente, digo, cuando menos en lo personal, yo lo relacionaba que nada más lo teníamos en los dedos, o el famoso tendón de Aquiles. Así es. Pero nos dices que puede estar en otras partes del cuerpo. ¿Dónde se encuentra el tendón? Sí. Bueno, tenemos diferentes partes del cuerpo. Las más importantes y de las que llegan a la consulta médica son el hombro, ¿verdad? La tendinitis de un músculo que se llama el supraespinoso. Podemos tener, que también es muy común lo que es el codo del tenista o el codo del golfista por la repetición constante. En los dedos o en las manos, que el paciente por la actividad constante de flexión y extensión tiene dolores musculares. Incluso existe un dedo que se llama dedo en gatillo. Ya. Porque queda en esta posición, como si fuera el gatillo de una pistola, queda trabado por la repetición constante. Ya. Llenonos a la parte inferior, tenemos tendinitis en lo que es la parte posterior de la rodilla, que son los músculos que le mencionan de la pata de ganso. Sí. Y podemos tener otros, el más común, que en este caso es el de la rótula, ¿verdad? Del tendón rotuliano y el del tricepsural, que comúnmente conocemos como el tendón de Aquiles, que es uno de los tendones más afectados también. Y vamos a hablar un poquito más al detalle de todos estos, si nos lo permites, doctor. Pero antes de hacer nuestra primera pausa, en el momento que se llega a presentar alguno de los daños en estos tendones, se lleva precisamente a nuestro segmento de hoy alguna discapacidad a la persona que lo enfrenta. ¿Es así? Sí, así es. Obviamente eso dependerá del tipo de actividad que haga, ¿no? Y regularmente son discapacidades transitorias, porque a través de la rehabilitación y la terapia, pues el paciente puede mejorar. Pero, por ejemplo, si es una persona que se dedica a hacer béisbol, por ejemplo, pues puede tener una lesión del hombro, una tendinitis del supraespinoso o un futbolista, que es tan común. Las lesiones del tendón rotuliano y las del tendón de Aquiles son más comunes y obviamente eso les incapacita. Y también los adultos mayores que pueden tener, obviamente, por la inactividad, sabemos que en México somos muy dados a hacer ejercicio de fines de semana. Ese es nuestro deporte, son fines de semana por la actividad y no podemos hacer ejercicio constante, pues hay el riesgo mayor de podernos lesionar un tendón en una actividad de ese tipo, ¿verdad? Bueno, vamos más a conocer sobre este tema, los tendones, la tendinitis, qué significa todo esto, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, hoy a través de la participación del doctor Adán Viveros, que nos acompaña aquí en Voces. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos de vuelta. No le cambio, por favor. Le recuerdo nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales, las cuentas oficiales del Instituto Morelense Radio y Televisión, las cuentas también de Voces, tanto en el Twitter como en el Facebook, y les doy las de su servidor en Twitter, arroba GA Correa Gómez, y en Facebook me encuentra como Guillermo Correa Gómez. Hoy estábamos hablando sobre la tendinitis y, pues, prácticamente estábamos abordando lo básico, pero ya en el anterior bloque y también entre cortes, el doctor, pues, no da cuenta que, pues, es algo muy amplio y que seguramente nos va a llevar a otros programas, pero por lo pronto, en esta ocasión, doctor, ya nos puso en contexto qué es la tendinitis, qué son los tendones, dónde están los tendones, y que, pues, prácticamente no necesariamente uno tiene que ser deportista para padecerlo. El ama de casa seguramente a lo mejor está en riesgo, el niño que está jugando con sus carritos y demás pudiera presentar. Sí, de hecho, bueno, para ejemplo, también muy coloquiales, actualmente utilizamos mucho el celular, entonces estamos constantemente con los pulgares y eso nos está llevando también a tener tendinitis de los dedos pulgares, específicamente en este tendón, que es el tendón extensor largo del pulgar y el abductor del pulgar, que hacen la actividad de la oponencia, o sea, de tener esta especie de pinza. Entonces, el trabajo constante en la repetición del celular también nos está llevando a tendinitis de este tipo. Ya se quedan hasta engarrotados, ¿no? Se quedan hasta engarrotados por los juegos de... El video. La alta tecnología de video que nos va a generar esta repetición constante. Te comentaba también que, por ejemplo, la gente que se dedica a los astres, ¿sí? Tienden mucho a hacer actividades de corte y también pueden presentar esta tendinitis en el pulgar, tenotzinovitis de Kerbain es su nombre, y bueno, las otras patologías y las otras tendinitis generadas por actividades de ejercicio como son el codo del tenista, las lesiones de hombro en los deportistas que hacen básquetbol o béisbol, ¿verdad? Y en los futbolistas lo más común, como te comentaba, es la lesión del tendón rotuliano y la del aquilio, aunque también se puede lesionar la parte posterior de la pierna, que es los tendones que se llaman los de la pata de ganso, que están en la parte posterior de la rodilla, por las actividades constantes. Y a veces mucho tiene que ver la falta de calentamiento para hacer la actividad. Sí, correcto, porque muchos de nosotros, me incluyo por supuesto, realizamos algún deporte en fin de semana, deporte entre comillas, porque en verdad pues no somos lo habitual practicarlo, pero ahí es donde deberíamos tener mayor atención para prevenir. Sí, así es, de hecho sabemos como en la medicina y en todas las partes de la medicina, siempre la actividad de la prevención es la mejor, porque pues va a evitar gastos y va a evitar obviamente que te lleve esto a alguna discapacidad. Mucha gente que se dedica por el deporte a ser pues este tipo o vive de estas partes, entonces obviamente pues sí le va a generar una discapacidad. De ahí que pues nosotros como médicos siempre le hagamos la prescripción al paciente de que haga 10 a 15 minutos de calentamiento previo a la actividad. Incluso, bueno eso es mínimo, pero es lo que se les pide. Si vemos un futbolista de alto rendimiento, ellos salen a calentar 40 a 45 minutos antes de la actividad, o sea es mucho, obviamente es un alto impacto, es alto rendimiento, pero bueno nosotros que hacemos no tanto ejercicio sino una actividad física, pues sí sería lo más recomendable un calentamiento previo de estiramiento muscular. En esto de la tendinitis que es nuestro tema del día de hoy, si bien en este momento nos podríamos estar enfocando más a los jóvenes o adultos jóvenes, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿también la pueden presentar? Sí, mencionábamos que el tendón es pocamente nutrido, no tiene mucha nutrición, al paso del tiempo sabemos que esas estructuras son rígidas, y si de por sí son rígidas, con el paso del tiempo se van a hacer más rígidas. El tendón en un 80-90% está formado de agua y de unas fibras que se llaman colágeno, que actualmente se utilizan para otras cosas, incluso más para la parte estética, la mujer se pone colágeno facial, pero específicamente en el tendón, estas fibras de colágeno son como si fueran una hamaca, así de forma coloquial, entonces a través del tiempo estas fibras se van desenredando, se van abriendo y se van haciendo más duras, entonces obviamente esto da pie a que sea también un factor de riesgo, si nosotros hacemos una actividad sin calentar, a una edad más avanzada, bueno obviamente se incrementa el riesgo de padecer una lesión. Y esto puede vincularse, ya lo comentamos en el anterior bloque, con cuestiones como la artritis, ¿se puede vincular? Sí, así es, en este caso la artritis reumatoide de por sí va a dañar las fibras de colágeno, vemos mucha gente que tiene sus manos ya deformadas, las articulaciones de las rodillas, las piernas, y obviamente así como se ven los huesos también se van a dañar y se van a destruir las fibras de colágeno. Obviamente ellos van a tener un riesgo mayor todavía de tener unas lesiones más severas, incluso hasta luxaciones de los huesos. También esto puede suceder en los pacientes diabéticos, en los adultos mayores que ya tienen datos de desgaste articular, que no hay que confundir, esto es la osteoartrosis, no es la artritis. Sí, sí, claro. Es el desgaste articular que también ese endurecimiento de los músculos, el endurecimiento de lo que son las rodillas, de los tendones, pues va a generar mayor riesgo de una lesión y una ruptura. Doctor, en esto que nos comparten conocimientos, debemos entender que hay tipos de tendinitis. Ya nos citó algunos que se pueden presentar, pero cuando me refiero a tipos es de niveles de gravedad. ¿Ustedes lo llegan a contemplar de esa manera o cómo es que los definen? Sí, nosotros, bueno, hacemos una descripción, como muchas enfermedades, del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, en este caso, si hay una tendinitis que no pasa de tres semanas, podemos considerarla como una tendinitis aguda, que se tiene que reparar o que se tendría que haber reparado antes las tres semanas, y después de tres o cuatro semanas que este proceso avanza, bueno, ya se vuelve una tendinitis crónica, y obviamente el manejo tiene que ser un poco más agresivo en el aspecto médico y de rehabilitación. ¿Todas estas tendinitis requieren terapia o intervención quirúrgica en este caso? Bueno, en este caso, primero tenemos que hacer un diagnóstico, saber cómo está el tendón, es decir, vemos como si fuera una liga, qué tanto está dañado, si solamente algunas fibras se dañaron, o si hay una ruptura parcial o total, y obviamente en este momento nosotros tenemos que dar un diagnóstico y apoyarnos de nuestros colegas. En este caso los especialistas son los ortopedistas, y los ortopedistas pediatras, si es que se tratase de niños, y obviamente también del médico internista, y no se diga del reumatólogo, para que ellos nos den un bagaje más en el aspecto del tratamiento. ¿Cuáles serían los principios o los síntomas que permitiera a la gente no tan especializada como usted, doctor, para determinar que hay algo mal en nuestra, no sabemos si es el tendón o es el ligamento, pero que nos debe llevar precisamente a consultar al médico. Sí, bueno, pues aquí casi lo más común es que la persona va a tener dolor, y va a tener dolor cerca de la articulación. Va a ser muy diferente a un desgarre muscular, que cuando, por ejemplo, nos desgarramos la pierna, en este caso el muslo o el cuádriceps, pues vamos a sentir un dolor muy agudo en lo que es el músculo. En este caso las personas van a presentar más el dolor en las inserciones, de los tendones, es decir, en las articulaciones, donde hay hueso y donde se une el hueso con el tendón en esa parte. Ya sea el hombro, el codo, como les comentaba, las zonas expuestas, en este caso como son el hueso, la tibia, ¿verdad? En la rodilla, pues en esas zonas donde hay un endurecimiento mayor, que sabemos que hay hueso, ahí es donde el paciente presenta dolor, puede presentar aumento de la temperatura en esa zona, y obviamente eso le va a llevar a discapacidad, para caminar, para moverse, para cargar, para hacer actividades de vida diaria incluso. No confundirlo, lo escuchamos en casa o de antaño, es que me entró un frío, o tengo algún tipo de cementumio, ¿no? ¿Esto lo podrían confundir con este tipo de... Se puede confundir, aunque, bueno, la literatura sí menciona que cuando nosotros nos cambiamos de clima y estamos en latitudes o en altitudes mayores, podemos contar con procesos de que la inflamación se incrementa. Esto se debe a que nosotros en las articulaciones también tenemos volúmenes y tenemos presiones. Entonces, esas presiones se incrementan al estar por arriba del mar o estar al nivel del mar. Entonces, eso a veces nosotros como médicos pensábamos que la gente decía es que es por el frío, pero realmente sí es por el frío, porque la temperatura va a generar esos cambios hidrostáticos dentro de las articulaciones y esto causa que las cápsulas articulares también se inflamen. Entonces, sí tiene algo que ver. Y el enumericimiento puede ser básicamente por cuestiones a veces de diabetes en los pacientes adultos mayores o gente que presenta la misma enfermedad y que también puede asociarse, no solamente la tendinitis, sino también puede tener coadyuva ante una enfermedad sistémica. El doctor Adán Viveros, especialista en medicina física y también rehabilitación, el subdirector de rehabilitación del sistema DIF Morelos, nos está compartiendo algo de lo mucho que es la tendinitis aquí en Voxx. Por eso le pedimos que continúe con nosotros. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar aquí en Voxx. Hoy estamos hablando sobre la tendinitis, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, cómo conocer más sobre este padecimiento que llega a causar una discapacidad y es por eso que hemos invitado para que nos platique al respecto a quien es el subdirector de rehabilitación del sistema DIF Morelos y también especialista en medicina física y rehabilitación, el doctor Adán Viveros Amador, que por cierto le proporciono ya sus teléfonos si usted lo desea contactar para alguna consulta sobre esto u otros padecimientos. 735-1546-115, 735-1546-115, el consultorio está en Avenida Reforma, 1565, local 8, esto es allá en Cuautla. Hay que hacer cita o preguntarle dónde lo puede ver. 735-1546-115 y seguramente estará apareciendo en su pantalla todos estos datos que le estoy proporcionando. La tendinitis, pues prácticamente todos estamos en riesgo de poderla enfrentar por nuestra actividad. Primero, ¿cómo se diagnostica y de qué manera se tiene que iniciar un tratamiento? Sí, pues hay que hacer una historia clínica, hay que saber la edad del paciente, ¿verdad? El sexo, ¿sí? A veces es más común en algunos grupos de edad, dependiendo, pues en este caso, la actividad que hagan, ya sea física o profesional. Y regularmente, lo que les decía, van a presentar dolor en la zona donde ellos hacen la repetición constante. Puede haber inflamación o no, pero regularmente sí hay un poco de aumento de la temperatura en la zona de inserción del tendón y esto obviamente les va a generar limitación para la movilidad. Hay veces que es tan fuerte el dolor y tan importante el daño a nivel del tendón que dejan de hacer actividad muscular o actividad física. Eso obviamente hace que el músculo empiece a generar una hipotrofia. ¿Qué quiere decir? Que empiece a disminuir el volumen del músculo por la falta de actividad. Obviamente, esto se debe a que como no están haciendo el ejercicio, la actividad, tienen en desuso lo que es la articulación o el miembro afectado y eso genera que el músculo no tenga la suficiente masa muscular. Entonces, eso básicamente va a ser la inactividad y obviamente la actividad que ellos hagan sí puede generar una lesión. Por eso es que la historia clínica nos va a servir de mucho para saber qué músculo o qué tendón, en este caso, es el que se dañó. Y lo que te comentaba hace un momento, las amas de casa son las personas que más sufren este tipo de problemas al cargar las cubetas, al lavar la ropa, al estar empujando cosas dentro de la misma casa, pues todo esto va a generar dolor, limitación al movimiento en piernas, brazos y bueno, ahí hay que buscar dónde está la lesión. Los amigos cargadores, por ejemplo, en el mercado o en algún tipo de empresa, incluso para quienes estamos por mucho tiempo escribiendo en la computadora, en el teclado, nos decía algunos profesionales que también me comentaba esto, son ya cuestiones laborales o profesionales que podrían ser también un factor de presentar una tendinitis. Así es, la gente que carga, por ejemplo, los albañiles, los estibadores, la gente que está en los mercados, la gente que está en los supermercados cambiando las cosas o acomodando las cosas, que está con actividades repetidas, en este caso de brazos, en flexión, extensión, la gente que trabaja en las fábricas, las personas que con las piernas tienen que hacer cierto tipo de actividades, el mismo albañil que tiene que cargar los bultos de cemento a la azotea, las personas que permanecen mucho tiempo agachadas, por ejemplo, la gente que pule los pisos o la gente que se dedica a pintar constantemente, de estar en esta posición de flexión de rodillas encuclillada, como se dice comúnmente, pues ahí puede tener un estiramiento constante y común de lo que son las piernas y en este caso de los tendones de las rodillas y de los tríceps urales o de los tendones de la base del canón. ¿Qué manera de prevenirlo, doctor? O tan solo con el calentamiento, como nos dice, porque quién sabe si un compañero albañil tenga que calentar para que iniciara con la carga de los bultos o el tambo, demás, ¿no? ¿Cómo poderlo prevenir? Bueno, aquí lo que les sugerimos, obviamente, sabemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y del adulto a nivel mundial. Obviamente también la carga de peso de por sí de nuestro cuerpo y todavía cargar cosas pesadas, pues obviamente va a generar más riesgo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Hacer que el paciente baje de peso, que tenga una dieta balanceada, ¿verdad? Ejercicios de calentamiento y, sobre todo, siempre que hagan algún ejercicio, pues acudir con el médico. Nosotros como especialistas tenemos la facultad de decir qué tipo de ejercicio puede o no hacer la gente. Actualmente, ustedes saben que hay dos ejercicios muy comunes, que es la zumba para las señoras y también algunos hombres, y los ejercicios del crossfit, que son ejercicios de alto impacto. Y ahí, pues no se hace un tamizaje de quién puede o no hacer ejercicio. Estos centros recreativos o de ejercicio o de actividad física están abiertos a cualquier persona. Y eso también hace que se incremente las lesiones. De hecho, lo hemos tenido, porque los ponen a saltar, a brincar, a correr. O, por ejemplo, niños que los meten a hacer ejercicios de alto impacto, como el fútbol, soccer, con balones que no son adecuados, se dañan los tendones rotulianos. A esa enfermedad se le llama enfermedad de Osgood-Slayter. El tendón rotuliano, por el patear el balón en esos niños, que no tienen una fuerza importante en los músculos. Que no han sido preparados para eso. Así es. Generan que el tendón se pueda dañar o incluso a veces se pueda desgarrar. Entonces, ahí lo importante es la prevención a través de que nosotros como médicos podamos prescribir qué tipo de ejercicio debe de hacer la gente, cómo hacerlo, con qué repeticiones. Y obviamente, el calentamiento que es fundamental. Y a partir de ahí, quien ya presenta una tendinitis sujeto a un tratamiento, ¿qué tipos de tratamientos son los más comunes? Así es. Bueno, tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico y el tratamiento, en este caso, nosotros como especialistas, el terapéutico. El tratamiento médico básicamente es a través de analgésicos que todos conocemos, sea naproxen, acido acetilsalicílico, meloxicam, antiinflamatorios que se llaman no esteroideos. Los esteroides, ¿verdad? Que mucha gente a veces tiene miedo de ese tipo de medicamentos, pero sin embargo son de una eficacia muy buena, de alta potencia, pero obviamente hay que saber a quién se les va a aplicar. Siempre y cuando sean controlados por un especialista, que es de tanta dosis y demás. Así es, y sobre todo porque a veces hay cierto grupo de pacientes que no se les puede aplicar. Algunos son alérgicos o gente diabética. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer esto. Incluso hay unos fármacos que están saliendo en Europa, que se les llaman un poco más bien enfocados al área de medicamentos alternativos, medicamentos alternativos, aunque no lo son tanto, como es la aplicación de sustancias como la dextrosa, que es como si fuera una solución glucosada, una solución que se pone como un suero y que se puede infiltrar directamente en los tendones y que ha dado resultado en algunos protocolos a nivel internacional. Pero obviamente, pues aquí hay que tener una prescripción de ver qué se le puede dar al paciente, medicamentos tópicos, ¿verdad? Y ya lo otro que nosotros hacemos es la parte de la rehabilitación a través de la aplicación de rayo láser, ultrasonido, aplicación de corriente eléctrica, incluso también en las primeras fases. Eso es muy importante para la gente que nos ve. Cuando tengamos algún daño, alguna lesión, en las primeras 72 horas o 24, 48 horas, hay que aplicar frío. Hay que aplicar frío, ¿por qué? Porque el frío lo que va a hacer es detener el proceso inflamatorio y va a evitar que siga el daño a nivel de ese tendón o ese músculo. Muy bien. Doctor, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y compartirnos estos conocimientos. Hoy hablando sobre la tendinitis, le recuerdo de nueva cuenta, los teléfonos de contacto del doctor Adán Viveros, 735-1546-115, 735-1546-115. Su consultorio está en Cuautla, en Avenida Reforma, número 1565, local 8. O bien, también, doctor, seguramente, si no me corrige, doctor, pueden acudir para conocer opiniones de especialistas en los centros de rehabilitación del DIF, ¿correcto? Sí, así es. Tenemos tres centros de rehabilitación. Los, Jojutla, Cuautla y Cuernavaca tienen los tres CRIS, ¿verdad? Y tenemos 33 unidades básicas de rehabilitación donde hay médicos especialistas que atenderán su problema. Doctor, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Correa y hasta la próxima. Doctor, muchas gracias.